Noticieros, Rancherita del Aire. Como a las 8 de la noche reportaron que en uno de los tractores adentro tenían un estereo, alguien vio y quebró la ventana del tractor, se metieron y robaron ese estereo, no sé qué tamaño, cuánto cuesta. Y también son los daños, son las alambres, ¿verdad? Entonces hicimos el reporte y estamos investigando a ver qué podemos, si hay cámaras ahí, yo sé que hay un hotel ahí cerquita, ahí va este restaurante, ojalá que tengan los cámaras para ver quién fue esa persona que robó eso. Hizo el daño al tractor también. La ley que es propiedad del condado y como quiera es algo que tenemos que nosotros investigar. Noticieros, Rancherita del Aire.